Bueno, estamos de regreso e iniciamos la mesa de interlínea semanal con Denisse Hernández y con Javier Bravo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una noticia importante, Denisse. Ya no lo alcanzamos a dar en el segmento de noticias, pero es un buen momento si nos quieres compartir. Sí, bueno, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emite siete recomendaciones en torno al atentado sufrido por la reportera del Heraldo Encilao, Carla Silva Guerrero. Y bueno, determina, confirma lo que ya sospechábamos muchos, que el ataque en contra de Carla fue una represalia por su labor periodística. La Procuraduría de Derechos Humanos hace un análisis documental, realiza un análisis respecto a las notas de Carla Silva, analiza más de 200 notas informativas que realizó la comunicadora en el periodo de junio a septiembre de este año, y pues casi el 50% de estas notas incluían una postura crítica respecto a la gestión que encabeza Enrique Benjamín Solís Arzola, el alcalde de SILAO. Y pues bueno, la Procuraduría determina que existe una responsabilidad directa para con la administración municipal. Habla de la administración municipal y no propiamente del alcalde, que es algo más difícil de probar, pero la responsabilidad política ahí está. Exactamente. Lo que menciona es que hubo servidores públicos como fue Fonseca Durán, Alejandro Fonseca Durán, el pelón, que era el coordinador operativo de la policía municipal, y también Nicacio Aguirre Guerrero, el exdirector de seguridad pública que se encuentra prófugo en estos momentos, y menciona que pues no acudieron al rescate de Carla Silva cuando ella les informó que se encontraba en una situación de peligro. Entonces, por ese lado es que la Procuraduría encuentra la responsabilidad de los servidores públicos. O sea, por ahí parecería una responsabilidad por omisión. Exacto. Pero la Procuraduría de Justicia está acreditando también una responsabilidad por acción, en el caso tanto de Fonseca como de Aguirre. No solamente no atendieron el llamado de Carla, sino que hicieron completamente lo contrario, protegerla, sino agredirla. Me parece que lo que revela aún más es esta responsabilidad política, responsabilidad que tiene la administración municipal que encabeza un alcalde. Finalmente es quien debe tomar las riendas de este asunto, quien debe tomar la responsabilidad. Era un, lo habíamos ya platicado muchas y en constantes ocasiones, él era finalmente, era su funcionario de confianza, era un director de seguridad, el que finalmente se ha acreditado o se le ha responsabilizado de esta agresión. Pero esto, yo creo que aún más, el peso que tiene esta resolución no solamente es el poner en claro algo que ya todos sospechábamos y que de alguna manera lo confirma, sino que también empuja y presiona al alcalde para que ella declare ante la Procuraduría y finalmente haga válidas sus palabras. Vamos, él mencionó que estaría dispuesto a colaborar. Bueno, esta resolución, si finalmente tiene una implicación, si no la tiene de manera jurídica, pues debe de tenerla de manera política, social. Es una institución finalmente del Estado, el que le pide finalmente, el que lo responsabiliza de los hechos y que de alguna manera finalmente avala la pertinencia de que vaya directamente a la Procuraduría y declare al respecto. Y se deje ya de negativas, que ya son dos, a partir del primer citatorio que vinimos a conocer en Zona Franca. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene para aceptar o rechazar la recomendación, solicitar sola? Es un mes, ¿no? Un mes aproximadamente. ¡Qué barbaridad! Y aún así, la ley es todavía demasiado permisiva. Pero yo creo que aún así, creo que ya el hecho de que se haga público, ya de alguna manera lo pone ya en una calidad de... Vamos, para apresurarlo, ¿no? Es finalmente una responsabilidad que tiene... Y a la Procuraduría de Justicia también, por otra parte. Esto viene a avalar las hipótesis que la Procuraduría de Justicia ha venido manejando de una intervención directa de la autoridad pública. No obstante, hay un asunto. Todavía no se aprueba la ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas para el Estado de Guanajuato. Entonces... Ni siquiera ha sido muy revisada, analizada. Que en este caso ya no se podría aplicar retroactivamente. Exactamente, pero ya se confirma, ¿no? Que se debe esta agresión por la labor de Carla Silva, por la labor crítica, por la labor incómoda hasta cierto punto para los servidores públicos. No obstante, este elemento, este indicador puede quedar fuera de la investigación, dado que no hay una norma, como usted dice, en caso de que la hubiera, no puede ser retroactiva la norma, que pueda operar, ¿no? En ese sentido. Para que no se trate de un simple delito del foro común, como está siendo tratado hasta ahora. Exactamente. Bueno, y aquí es donde hay que destacar la gran omisión de la Fiscalía, la Fiscalía Federal. Sí, de la PGR. Exactamente, para su nombre larguísimo, no me acuerdo de él. La FEADLE, ¿no era? FEADLE. La Fiscalía Especializada. En delitos contra la Libertad de Expresión. En delitos contra la Libertad de Expresión, de la Ciudad de México, a cargo de una abogada, tampoco recuerdo su nombre, que no ha hecho acto de presencia en Guanajuato, más que muy colateralmente pidiendo la información a la Procuraduría de Justicia, ¿no? Exactamente. Por ahí dio un curso en la Procuraduría General de Justicia del Estado, hace ya algunos meses. Estuvimos por ahí, pero más acciones no se han visto. No, no, no. Y pues hay que recordar también que Carla Silva tiene protección, ¿no?, por parte del Estado. Las fuerzas de seguridad pública del Estado de Guanajuato la protegen desde el día de la agresión prácticamente. Entonces, sí ha sido un proceso bastante largo para Carla. Hace poco se pidió que se ampliara el proceso, el plazo, ¿no?, para la investigación, que tendría ya que seguirse el proceso en estos días. No obstante, la Procuraduría de Justicia pide al Poder Judicial que se amplíe un poquito más el periodo para las investigaciones. Esto con la finalidad de tener más elementos que permitan, ¿no?, que se les impute una pena a los cuatro detenidos que se encuentran actualmente recluidos en el penal de Irapuato, por como una medida cautelar, ¿no?, para que no se escapen. Es la maestra Laura Angelina Borbolla Moreno, la fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, a quien incluso le hemos solicitado un par de veces una entrevista directamente. La primera vez contestó un correo electrónico remitiendo al área de comunicación social de la Procuraduría General de la República y la segunda vez ya no se dignó contestar. No sabemos qué está pensando esta fiscalía creada específicamente para atender delitos contra periodistas del primer caso en Guanajuato de un ataque comprobado contra una periodista realizado por autoridades públicas. También nosotros acudimos a la delegación de la Procuraduría General de la República en su momento a solicitar esta información. Se nos atendió en el portal del lugar, ni siquiera se nos permitió el acceso y nos dijeron esto está siendo tratado directamente en México, pero no tenemos ninguna respuesta. Sí, la justicia federal queda aquí a deber, ¿no? Absolutamente. Muchísimo, Diego. Si no responden por exceso de trabajo, creo que entonces debería de ser informado, ¿no? Si tienen un exceso de trabajo, nos habla de una alerta prácticamente en el país y en la región. Claro. Y si... Que pide un aumento de personal, ¿no? Exactamente. Y si lo hacen por omisión, pues esto confirma finalmente una negligencia total que finalmente va, pues ya en el ámbito federal, ya no en el estatal que vemos todavía va caminando legislativamente, pero o apenas estaría por iniciar el camino legislativo. Porque es que hay un asunto jurídico. En el ámbito federal ya está, esta ley y esta protección está ya por ley. Entonces, ya es una negligencia terrible. Jurídico importante, Javier y Denise. Si no interviene la cuestión del factor libertad de expresión que la Procuraduría de los Derechos Humanos está marcando muy seriamente, los agresores de Carla van a ser juzgados únicamente por delitos del fuero común, por lesiones que incluso su defensa podría argumentar que no ponen en riesgo la vida, como la Procuraduría argumenta, con peritajes médicos, etcétera, y podrían salir libres tranquilamente sin mayor problema, ni Casio Aguirre podría regresar, si se le logra aprobar algo será un abuso de autoridad, perdería el trabajo, pero nada más. Y entonces estamos sentando un precedente muy grave, ¿no? Claro, yo creo que además de la omisión o lo que sea por parte de las autoridades federales, también queda reflejado la lentitud de la legislatura, ¿no? De los legisladores en Guanajuato y pues bueno, hay que señalar también que la Procuraduría de Justicia del Estado sí fue bastante pronta en su actuar, ¿no? En contraste con lo que hemos visto en diversas ocasiones, Carla Silva fue atendida pronto, la investigación se realizó en forma, ¿no? Y por lo que yo alcancé a ver en las audiencias a las que me tocó acudir, que fueron varias, se veía un trabajo bastante sólido por parte de la Fiscalía, ¿no? Que encabeza la misma Procuraduría de Justicia. Nada más hace falta ver justamente que se cumpla con los derechos humanos, que por la reforma, me parece, de 2009, tienen un orden jerárquico superior por encima de todas las normas mexicanas, ¿no? Entonces, hay que esperar un poquito más y nosotros también como periodistas hacer un llamado, ¿no? A los legisladores a que se pongan las pilas, revisen esto pronto y pues que salga, ¿no? Para saber que también hacemos nuestro trabajo con la protección de las normas. La Procuraduría tiene todavía el pendiente de detener a Nicasio Aguirre. Exactamente. Que se encuentra prófugo y que sería un eslabón muy importante. Es quien podría, de alguna manera, aportar el dato que falta entre una presunta, hasta este momento, nada más, una presunción, vinculación del alcalde, del presidente municipal, La recomendación menciona justamente este asunto, ¿no? Que la reportera Carla Silva tuvo diferencias con el alcalde directamente a la hora de realizar su trabajo. Es una de las pruebas documentales, bueno, más bien una de las pruebas que ellos tienen y que otro periodista de otro medio de información cuyos nombres no se presentan dentro de la recomendación también fue amenazado directamente por Enrique Benjamín Solís Arzola mientras él estaba realizando su trabajo. Esa parte es medular y ahí es donde recae la importancia de la declaración de Solís Arzola dentro de las pesquisas de la Procuraduría, porque al final, dentro de la relación, incluso de la información que Carla reporteaba, que Carla difundía, pues realmente las directrices o la línea editorial no iba dirigida directamente en muchas ocasiones a la seguridad o al director de seguridad. Entonces, ahí hay un eslabón que no cuadra. Poner a Nicasio Aguirre como en calidad de autor total intelectual de la agresión todavía quedaría incompleto, quedaría muy incompleto. Y, pues bueno, la declaración de Solís Arzola en este caso es importantísima porque finalmente es quien tiene la voz cantante, tiene la voz superior para actuar como actuaron los agentes policíacos. Y, bueno, finalmente la declaración de Solís Arzola no solamente falta, sino que entorpece la investigación, porque finalmente el proceso jurídico, el proceso y las audiencias que están llevándose a cabo se están posponiendo porque precisamente falta eso. La Fiscalía está tratando de ganar el mayor tiempo posible para convencer a un alcalde que además era jefe directo de quien se señala como el principal responsable, no está acudiendo a declarar. O sea, esto me parece que ya es parte de un proceso tragicómico de un alcalde que no está tomando conciencia de lo grave que está haciendo, ya no el de ya no tomar el tema, digamos, como se le demandó en un principio, sino el de no intervenir como debe de hacerlo en un proceso judicial, un proceso real. Y este percibimiento me parece que siente ese precedente, ¿no? La importancia y el peso específico que requiere la declaración de un alcalde en este tipo de clases. Que se ha excusado hasta este momento por el asunto del fuero, ¿no? En términos, además, periodísticos o mediáticos, el tema se relanza con esto. De nuevo, habrá que estar pendientes, ¿no? Por supuesto. Porque además, por ejemplo, la reivindicación de la responsabilidad de este ataque que no ha estado presente en la ola de reclamos que tenemos, como otros casos sí, ¿no? Ahora, con motivo de las manifestaciones que se han vivido después de Iguala. Que a pesar, por ejemplo, ¿no? Es algo significativo. A pesar de que los funcionarios que se encargaron de ejercer esta agresión en contra de Carla Silva ya no se encuentran dentro de la administración municipal. La administración municipal va a tener que entregar una suma monetaria a Carla Silva para que ella se atienda médicamente y también se atienda psicológicamente. Siempre y cuando acepten la recomendación. Exactamente. Tiene que aceptar la recomendación todavía. Ya no se solitaría que no la aceptara. Sí, pero es que además de aceptarla hay que cumplirla, ¿no? Porque son dos procesos distintos. Él puede decir, bueno, sí la acepto, pero hay que ver quién vigila que efectivamente se cumpla. Porque también se le recomienda al alcalde que en el proceso de formación de sus cuerpos de seguridad pública les den un módulo en el que les informen respecto al trabajo de los periodistas y el ejercicio de la libertad de expresión, no únicamente de los periodistas, sino también de los ciudadanos, de la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Es lo que menciona la recomendación. Bueno, muy bien. Estaremos atentos a lo que siga ocurriendo, ¿no? Sí. Después llegamos a una pausa para tocar otros temas. Regresamos después de este corte.